El mensaje es claro, creo que debemos estar todos alineados desde el lado de ustedes, desde nuestro lado, lado federación, cuerpo técnico. Creo que es la única manera de que podamos llegar de donde queremos. O si no, la cosa se pone cuesta arriba. Hoy día tratamos de hacer lo mejor posible, tratar de ganar el partido como fuese, lo logramos, a ratos jugamos bien, a ratos no nos vimos como el equipo a lo mejor que hizo buenas campañas anteriormente, pero el fútbol es así. Creo que la clasificatoria es compleja, hay rivales que no sumaron, que en el papel iban a sumar sí o sí, y esto es así, el camino es complejo. Bueno, esperemos que venga el alza, creo que nosotros trabajamos para mejorar, para reencantar a la gente, para tener el estadio nacional lleno. Lo tenemos claro, si nosotros no jugamos bien y seguimos perdiendo, creo que la gente no nos va a acompañar en ese sentido, nosotros tenemos que volver al triunfo, a jugar como jugamos siempre, no vivir un poco del pasado, del tema de la Copa América, eso ya quedó atrás. Creo que nosotros debemos pensar en trabajar, en seguir haciendo las cosas bien, en meter a Chile en zona de clasificación y entrar a un mundial. Creo que Juan tiene la tranquilidad, tiene el respaldo de que nosotros siempre hemos apostado a hacer las cosas bien, siempre colaboramos en todo tipo de cosas. Si no hubiese sido así, creo que no hubiésemos cumplido el objetivo de que nos trazamos en Copa América con el cuerpo técnico, pero a veces es difícil, creo que no siempre las cosas salen bien, por ende estamos escasos de éxito a nivel deportivo en nuestra historia, nos acostumbramos a ganar, nos acostumbramos a hacer las cosas bien, y a veces se nos castiga cuando viene mal, pero acá estamos los de siempre, dando la cara, tratando de reencantar a la gente, tratando de no vivir del pasado, porque al final no te sirve de nada, sino que tienes que vivir del trabajo, de seguir perseverando. Cuando te tratan de dar por todos lados, seguir dando la cara y tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, impresionante. Lo conversamos con él, no sé en qué minuto era, pero estaba para salir, no sentí el tobillo, estaba dos días... Sí, un poco saber cómo se encontraba, no estaba para jugar, imagínate el partido que hizo, que fue el mejor de la cancha y se valora, creo que para nosotros es súper rescatable tener esta clase de jugadores que no están para jugar, lo hacen y te dan una lección tremenda del valor que tiene esta selección. Nosotros lo tenemos claro, ya tenemos bastantes batallas, cuando todos te dan por perdido en el sentido de que no va a funcionar, de que otra vez vamos a perder, de que si no jugamos bien no vamos a ganar. Y es siempre la misma historia, ha pasado innumerables ocasiones, pasó creo que en el camino a Sudáfrica, pasó en el camino a Brasil, pasó en las dos Copa América acá en Santiago, pasó en Estados Unidos, donde mucha gente apuesta a que otra vez no va a funcionar, de que otra vez estos jugadores no sirven, ya hay que empezar a cambiar. Pero es así, creo que los que estamos acá hoy en día, o los que vengan, creo que no te quepa duda, que van a tratar de dar lo mejor siempre, al margen de lo que pase de la cancha hacia afuera.